Hace aproximadamente dos semanas, al abrir un día de semana nos encontramos con que había sido vandalizado el cerco perimetral característico y tradicional de esta casa antigua y que hoy funciona como un espacio para que turistas, vecinos y vecinas visiten y también los días viernes para que vecinos y vecinas de nuestra ciudad que deciden formar la unión civil, el matrimonio, lo puedan hacer. Así que bueno, un espacio súper concurrido y bueno, decidimos obviamente repararlo y concientizar, difundir lo que había sucedido para evitar que se generen este tipo de actos de vandalismo en el espacio Las Rosas, que es un lugar donde concurren muchos jóvenes, especialmente los días, fines de semana. Así que desde el área de servicios públicos, a través de la secretaria Muñiz y Cardi, se puso todo a disposición para que cuanto antes el lugar vuelva a estar en condiciones y bueno, de paso también una apuesta en valor y un servicio de mantenimiento para que la casa esté tan linda como cualquiera que la visite la puede ver. Entonces ya está arreglada, podemos decir. Ya está reparada, concientizamos, difundimos y bueno, esperamos que la población, sobre todo los jóvenes, tengamos noción de que es importante preservar los espacios, sobre todo los lugares que tienen un fuerte arraigo a la comunidad y porque después es aquí donde también nos dispersamos, donde pasamos momentos sociales o familiares. Entonces, bueno, que cuidemos lo que es de todos más que nunca y bueno, que el municipio también pone mucho recurso y mucho personal para que esto esté disponible, que lo podamos visitar y bueno, que esté en condiciones. Es importante también la mirada de toda esta situación en cuanto no ser castigadores, sino en cuanto a concientizar. Sí, por supuesto, no creo que buscar cámaras o culpables o multar haga que las personas no vuelvan a realizar este tipo de acciones, sino que simplemente difundir, reparar y visibilizar que, bueno, que es un espacio no solo este, sino que también, bueno, la Cámara de Turismo funciona aquí, en la Casa Beban, en el Museo de la Ciudad. Más de 600 turistas nos visitan de lunes a lunes de 10 a 17 horas, entonces cuidemos lo que es nuestro, valoremos nuestro patrimonio y bueno, para que tengamos también una identidad con más arraigo en la ciudad del fin del mundo.